Hola internet, buenas noches, hoy día es 11 de marzo de 2024 y déjame decir una cosa Hace un tiempo, bueno hace casi un mes yo estuve ayudando a mi amiga para su corto E hice un corto independiente, entonces a mi me tocó como que trabajar de asistente de producción Como que haciendo maquillaje y peinado y un montón de cositas más Y de hecho yo subí un making of de esa vaina, entonces no sé si la habrás visto Entonces hoy día nos van a mandar como que un link para reaccionar al corto ya terminado Obviamente no te lo voy a enseñar, no seas chismosa, pero este, uy no sé Estoy muy emocionada, entonces vas a ver mi reacción en tiempo real Y manifiesto, manifiesto que este año me lleguen más chambas, pero trabajos de verdad, chamba de verdad Como asistente de producción y como directora de arte Ay, ya Creo que te acabo de confesar oficialmente que es lo que quiero hacer con mi vida Y espero que no te burles de mí, Pamela, no seas burlona Porque yo sé que tú también quieres alguna de esas cosas, quizás más ridículas que yo, pero está bien Ya, este, ay ya, chao Ura, me han pasado el link Bueno, vamos a un paso Nos faltan 555 mil más Pero peor es nada Un trabajo más Así que confía en mi gente Vamos a seguir trabajando en esto Ay, ya Bueno, Margarita, más o menos te he dado Un spoiler de lo que quiero hacer Porque hace tiempo yo te dije Quiero hacer algo, pero me da mucha vergüenza confesarlo Porque me da mucha vergüenza y no confío en mí Entonces, bueno, ya lo que te acabo de decir Como tú sabes, yo estudié arquitectura Y el año pasado tuve la suerte de poder trabajar como asistente de producción en un comercial Entonces, fue la cosa más loca que pude haber vivido en mi vida Porque me cansé, sí Me cansé mucho Pero lo disfruté De hecho hice un video que se llama Mi primera chamba Lo puedes encontrar así Es este de acá Corra a verlo Este, y bueno Lo bueno dentro de todo esto es que Esto que te voy a contar es algo que Uy Me da mucha vergüenza Pero creo que ya Me siento como que en la seguridad de decírselo a ustedes ¿No? Porque ya somos familia aquí En el YouTube Entonces, te digo Yo Quiero ser actriz ¿No escuchaste? No ¿Quieres ser actriz? Ya, bueno Sí, Pamela Quiero ser actriz Ya sé Tú me vas a ver y vas a decir ¿Eso voy a ser actriz? No sé Pero es algo que me gusta mucho La verdad no me interesa si actúo en el teatro O en una película O en la tele O en una serie O aparezco, no sé Con unas mimosas En un comercial Así Pero me gusta Me gusta todo esto ¿Sabes? Porque siento que para mí Ese es el lugar indicado Para dejar salir cualquiera De mis 55 mil personalidades Y en cada papel que voy haciendo Salen diferentes cosas No he estado en muchas obras He estado en tres De las tres Solo disfruté una Porque una fue así Como que de teatro de texto puro Las otras dos Fueron más de teatro musical Y la verdad No es Algo que me guste mucho ¿No? Es un género Con el que yo me siento muy cómoda No sé si lo puedo hacer En un inicio Porque Creo que también Te lo conté hace un tiempo Pero es que Yo descubrí Mi mayor inseguridad Gracias al teatro musical Porque hay muchas personas Que tienen complejos Con Ay no Mi cara Mi nariz O mi cuerpo O mis nalgas planas No sé Cualquiera de esas cosas Pero yo no tenía específicamente Un complejo físico Hasta que empecé a hacer teatro musical Y me escuché cantar Y eso Eso fue lo que me dañó Al máximo Porque ahí es donde yo dije Dios mío Con que así se siente Tener un complejo Entonces Yo creo que lo voy a hacer En algún momento En algún momento Tendría que superar ese miedo Porque pues Para alguien que se quiere dedicar A hacer algo escénico Que te salga mal Una parte Es como que te destroza Y te sientes una basura Y el síndrome del impostor Siempre está ahí Y no tienes ganas De hacer nada Entonces creo que La cuestión del canto La voy a hacer después Pero Bueno Esa es mi confesión Eso es lo que quiero hacer Con mi vida Y tú dirás ¿Y qué tiene que ver Lo que me mostraste al inicio Con que estabas como Asistente de producción Perdón Asistente de producción En un cortometraje Como tú sabes Mi carrera Es de arquitectura Y yo odio esa carrera Con toda la demás O sea Si yo pudiese La dejaría en este instante Pero no puedo Ya hice una promesa Entonces no puedo Pero Lo bueno de mi carrera Es que es muy maleable La verdad Es muy maleable Entonces yo Creo que puedo redirigir Mi carrera A la asistencia de producción O a la dirección de arte Que sí No sé mucho Y de arte Empezando por mi casa No hay Y tú dirás Entonces ¿Cómo esta estúpida Que está acá Va a ser directora de arte? No lo sé Tendré que aprender Pero es algo que me gusta mucho Y ahorita no sé En las posibilidades De meterme a cursos O a talleres Porque de por sí En mi ciudad No hay de eso Entonces yo trato De aprender por mi cuenta Leyendo artículos Viendo revistas Viendo películas Sobre todo Porque yo no sé Qué tan factible Quiero creer que me va a ir bien Y que voy a ponerle Mucho empeño A lo de la actuación Pero yo no sé Qué tan factible Vaya a ser Que siempre tenga trabajo De eso Entonces algo Que me gusta mucho Es la dirección de arte Y la asistencia de producción Entonces quiero usar Mi carrera de arquitectura Para redirigirla A ese nuevo campo Yo creo Que a comparación De otros años Estoy siendo madura ¿Sabes por qué? Porque tú te acuerdas Que al inicio De mis videos Yo decía No, que odio mi carrera Que odio mi vida Que me quiero morir Todos los días Y ahora es como que No, o sea Yo sé que mi carrera Es una porquería De hecho No me gusta para nada Y no me va a gustar Y sé que va a ser muy difícil Porque los cursos Todavía son aburridísimos Pero creo que ya está En mi cerebro Encriptado La idea de que Bueno Tengo esta carrera Que se acerca algo A lo que quiero hacer Que es la dirección de arte Y la asistencia de producción Entonces lo único que me queda Es soportar Sí, me queda soportar Me queda aguantarla Y ser un poco más consciente Con lo que estoy haciendo Porque pues ya sí No, o sea Creo que estaba siendo muy infantil Pero no me quiero justificar Con la pandemia Pero fue la pandemia Pues estuve tres años acá Sin poder pensar Sin poder madurar Sin poder hacer nada Entonces creo que eso sería Creo que ese es mi mayor secreto En realidad El que te acabo de mencionar Que yo lo que realmente Me quiero dedicar Es actuar Me gustaría actuar Y también Me gustaría dedicarme A la asistencia de producción Y a la dirección de arte Que son cosas que también Me gustan mucho Y ya Y como te dije Desde hace un tiempo Me he estado sintiendo mal La verdad Creo que hace dos semanas No creo que sea un Un bajón Post viaje Porque de hecho Ya extrañaba también Estar en mi casa En el viaje Yo creo que es más que todo El bajón emocional Porque tengo miedo De volver a la universidad Entonces como que Toda esa tensión Está ahorita en mi pecho Y me siento muy triste Aparte tú sabes Que tengo distimia La distimia me tiene así Sabes Como que Ay sí Qué felicidad Viva las tetas Y después es como que No Dios mío Me quiero matar Para qué nací Soy una porquería Soy un estorbo Entonces ahorita me siento así Pero ya aprendí Como más o menos A manejar esa situación Entonces si no me levanto Yo solita Pues nadie lo va a hacer Y ya Solamente quería contarte eso ¿Sabes por qué yo creé Este canal? Mira yo empecé a hacer Teatro En 2022 Más o menos por Mayo Junio No me acuerdo muy bien Y mi canal Yo lo inicié en febrero Porque yo dije Yo necesito un espacio Donde yo pueda crear Donde yo pueda hablar Donde yo pueda tener Mis ideas Y dejarlas ahí Entonces por eso Que yo creé Mi canal de YouTube Yo dije Voy a hacerme Mi propia obra de teatro En mi canal de YouTube Y así lo hice Y me creé el canal Me creé el canal Hace tiempo en realidad Pero mi primer video Lo subí el 11 de febrero De 2022 Entonces como que No puedo creer Que ahorita seamos 600 personas Es como O sea yo no me puedo imaginar Estar en un teatro Así paradita Y ver a 600 personas Ahí ¡Ay! Qué vergüenza Me daría mucho Mucho miedo Pero lo bonito del teatro Es que es recíproco ¿Sabes? La gente que está ahí Te manda todas sus energías Y tú estás adelante Y es como que Las recibes Y se las regresas Igual en tu actuación O en tu presentación Entonces es como un Dame que te doy Y es muy bonito todo eso Entonces Este año sí le voy a poner Mucho empeño a la actuación Me gusta bailar De hecho estoy yendo a bailar Voy de vez en cuando A algunas clases Porque me gusta No es algo a lo que me quiere dedicar Pero es como un hobby Que me hace muy feliz Y el canto Sé que tengo que superarlo algún día Pero Todavía no Obviamente yo sé que no voy a cantar Como Adele Ni como Pink O eso es imposible Pero sé que voy a cantar Como Rebeca Y nadie más va a poder cantar Como Rebeca Igual tú que me estás viendo Tú vas a cantar Tú como Carolina Como Pamela Como Kimberly Como Melanie Y vas a cantar como tú No vas a cantar como Olivia Rodrigo Como Mariana Grande No Vas a cantar como tú Ese es nuestro poder Y bueno ya Creo que eso Nada más venía a actualizarte De eso Y ya me voy Tengo que seguir Limpiando mi casa Todos los días Y en dos semanas Empiezo la universidad Y ahí sí voy a hacer vlogs Entonces ya Ay me siento más liberada De haberte contado esto Porque siento que Cada vez Me da menos vergüenza Contarse mis cosas Porque sé que no te burlas de mí De hecho hasta los comentarios Que he tenido en mis videos Son muy bonitos Entonces me hace sentir muy feliz Ya Ya lo dije ya Es un paso menos Espero que este año Nos lleguen más chambas Como asistencias de producción Como directoras de arte Y como actrices también Ya Chao